Música Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Python desde cero donde en este video veremos una forma de como nosotros podemos formatear la información que podamos visualizar en una cadena de texto bien, para esto vamos a crear dos objetos, yo lo llamaré name y voy a inicializarlo con una cadena de texto que prácticamente será mi nombre ahora vamos a crear otro objeto y lo llamaré age para poder almacenar un dato de tipo entero que prácticamente será la edad, una edad ficticia y vamos a crear el método para poder imprimir información vamos a abrir paréntesis, dentro de los paréntesis vamos a colocar una cadena de texto voy a colocar mi nombre es bueno, he agregado justamente aquí una E ahora después vamos a colocar llave dentro de la llave vamos a colocar el objeto name porque lo que haremos será imprimir la información que contiene este objeto vamos a colocar el cierre de esa llave, perfecto voy a separar, ahora voy a colocar el siguiente texto mi edad es nuevamente vamos a colocar llave dentro de la llave vamos a colocar el objeto age que contiene supuestamente la edad bien que pasa si nosotros ejecutamos la aplicación voy a ejecutarlo para que se muestre en la terminal pueden observar que tengo justamente aquí la siguiente cadena de texto o un mensaje mi nombre es pero me está mostrando las llaves y los nombres de los objetos y mi edad es también me está mostrando las llaves y el nombre del objeto age para poder visualizar la información que están en esos objetos y formatearlo para que se muestre en nuestra cadena de texto vamos a utilizar un prefijo antes de la cadena de texto vamos a colocar la letra F y pueden observar que los nombres de los objetos que están en las llaves han cambiado que pasa si nosotros nuevamente ejecutamos la aplicación podemos observar que ahora por consola o por la terminal me está mostrando el siguiente mensaje mi nombre es y ya me está mostrando la información que contiene cada objeto Alex mi edad es de 62 de esta forma nosotros podremos convertir cualquier tipo de dato en un dato de tipo string y poder visualizarlo por consola o poder utilizarlo como una cadena de texto pero dentro de las llaves nosotros podemos seguir creando más operaciones voy a concatenar la información que está en el objeto name vamos a colocar ahora comía simple porque ya estamos utilizando comía doble dentro de la comía simple voy a colocar otro nombre Joel bien pero voy a separarlo también justamente aquí podemos hacer otra operación podemos multiplicar la información que esté almacenada en ese objeto con otro dato de tipo entero voy a colocar el valor de 2 pero esta vez voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración y voy a colocar un breakpoint voy a ejecutar la aplicación voy a pasar a la consola y vamos a empezar a depurar le vamos a asignar a estos objetos sus datos correspondientes pueden observar que en la ventana locales podemos visualizar que estos objetos contienen su información ahora vamos a imprimir el siguiente mensaje y a proporcionarle más información a estos objetos que estamos formateando utilizando el prefijo F pueden observar que ahora por la consola me muestra el siguiente mensaje mi nombre es Alex Joel mi edad es de 124 ya que se multiplicó la edad que está en el objeto age por el valor de 22 y me da el siguiente resultado 124 dentro de la siguiente llave nosotros podemos seguir creando más operaciones para poder formatear esa información y poder utilizarlo con nuestra cadena de texto genial también podemos utilizar un metro después de las comillas dobles vamos a colocar punto y podemos llamar al metro format vamos a abrir paréntesis dentro de los paréntesis vamos a colocar la información que nosotros vamos a formatear ahora justamente aquí como primer argumento voy a colocar el objeto name coma y luego vamos a colocar el objeto age bien ahora vamos a utilizar la llave pero vamos a eliminar la información que están en las llaves porque lo que hará el método format será utilizar esta llave y la información que se va a mostrar en esta llave será de acuerdo a nuestros argumentos que nosotros le pasemos al método format en la primera llave se va a visualizar el dato que está en el primer argumento que es el nombre y en la segunda llave se mostrará la información que esté en el argumento age pero tenemos que eliminar el prefijo f bien vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación y lo haré en modo de depuración vamos a depurar voy a pasar a la consola bien pueden observar que obtenemos el mismo resultado utilizando la función format pero aquí dependemos a nuestro método según los argumentos que nosotros le proporcionamos si yo quiero visualizar la edad de primero justamente voy a colocar age como primer argumento y name como segundo argumento esto significa que aquí en esta llave se va a visualizar la edad y en la segunda llave se va a visualizar el nombre vamos a verificar voy a depurar perfecto como pueden observar tenemos el siguiente resultado mi nombre es 62 mi edad es Alec como invertir los datos o los argumentos al método format si nosotros colocamos el puntero sobre esta función podrán observar los argumentos que recibe este elemento que prácticamente recibe una colección de objetos o de argumentos aquí nosotros tendríamos que evaluar la aplicación que estemos desarrollando y verificar cuál nos conviene utilizar si el prefijo F o el método format ya que con el método format podemos jugar un poco con sus argumentos y con las llaves que estén dentro de la cadena de texto mientras el prefijo F nosotros dentro de la llave tenemos que especificarle qué información va a formatear y a esta función nosotros podemos seguir proporcionándole más argumentos y de acuerdo a la cantidad de argumentos así esa información mostrarlo en nuestra cadena de texto agregando más llaves donde se visualizarán esa información pero recuerden que la información que se van a mostrar en la llave será de acuerdo al orden de los argumentos que nosotros le proporcionemos a este método pero bien amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo donde hemos visto un ejemplo básico de cómo formatear la información que nosotros tenemos en los objetos para poder tratarlos en una cadena de texto espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo y que Dios les bendiga ¡Gracias!